Si tuviera que vivir de nuevo, todas las caídas, lo malo y lo bueno No me importaría empezar de cero, aquí vamos otra vez Somos un reflejo, somos tanta gente, solo hay un camino y ese va hacia el frente Esta vez volvemos pero es diferente, aquí vamos otra vez Tenemos en la sangre fuego, un nuevo sol amaneciendo, no hay quien apague ese incendio No hay nada que nos pide, nada que nos pare, lo que llevo dentro, viva aunque disparen Venimos con más fuerza, mucho más que antes, con más ganas que ayer Tenemos en la sangre fuego, un nuevo sol amaneciendo, no hay quien apague este incendio Hoy nos vamos de la tierra al cielo, cruzamos mares y desiertos, no hay quien apague este incendio Oh 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 Gracias.